Este día amanecieron en asambleas informativas los técnicos anestesistas a nivel nacional y no es la excepción en el municipio de Bolanchito en el hospital Aníbal Murillo Escomar ya que están en contra de una ley que se pretende aprobar en el Congreso Nacional y que los dejaría fuera del sistema. Vamos a escuchar a continuación las reacciones de los técnicos tanto de Bolanchito como también de la Junta Directiva Central. Las asambleas las estamos llevando a cabo por un anteproyecto que está metiendo a nivel de Congreso el doctor y diputado Umaña y el doctor también anestesiólogo y diputado Oliva. Es por eso que nosotros estamos en las asambleas porque está atropellando, en realidad está atropellando nuestras funciones, nuestra labor, porque él en la ley dice que la práctica de la anestesia, o sea aplicar anestesia solo sería para médicos anestesiólogos y nosotros como nada más somos técnicos, entonces esto dejaría por lo que yo veo a estos hospitales de área que son muchos a nivel de Honduras donde no hay anestesiólogo. Entonces prácticamente si meten la ley entonces a nosotros nos podrían meter presos o llevarnos a un juzgado por practicar algo que la ley lo prohíbe, que sería la anestesia, ¿verdad? Cuando tenemos 30, algunos 30, 20, 25 años de estar ejerciendo esto para lo cual estamos debidamente formados y preparados. Bueno, y ante esta situación, ¿cuál es la decisión de la Junta Directiva de la Asociación General de Anestesistas de Honduras? Bueno, la decisión de nosotros o a nivel de Junta Directiva Central es estar en las asambleas informativas y en realidad lo que estamos pidiendo es una cita con la ministra que hace mucho tiempo atrás estamos solicitando y no se nos ha podido escuchar y desgraciadamente en Honduras solo así funcionan las cosas, pues por eso que yo pido disculpas a los pacientes que van a ser operados en estos días. Estamos hablando de cirugías programadas. Yo por lo menos con los pacientes que están ingresados hoy en las salas que iban a ser operados el día de hoy, ya fui a hablar con ellos, me disculpé personalmente y lo vuelvo a hacer aquí públicamente y me comprometo con los pacientes que se les suspendió su cirugía el día de hoy, me comprometo personalmente a venir a darle yo su anestesia en su momento que se les vuelva a reprogramar su cirugía. Sí, ya mire, esta ley tiene procesos, ¿verdad? Y este proceso viene desde hace dos años. Nosotros como asociación estuvimos trabajando, exponiendo los motivos, diciéndoles, mandando cartas a cada uno de los diputados, incluso hablando con los proyectistas porque hablamos con ellos, diciéndoles que no es una ley que es factible para este tiempo y para este pueblo, pero no quisieron escuchar. Y ahora ya está discutiéndose a nivel de algunas instituciones, también se está discutiendo a nivel del Congreso, y nosotros no estamos participando para nada en eso. Y el pueblo tampoco sabe que le están haciendo algo que les va a perjudicar, y pues nosotros también tenemos que decirlo, ¿verdad? Tenemos que denunciarlo incluso ante lo que nos corresponda hacer para favorecer al pueblo, que le hemos estado por más de 70 años apoyando la parte quirúrgica a través de anestesia en los hospitales. ¿Por qué esta ley, cuando se ha estado manejando con técnicos a nivel nacional, prácticamente la mayoría de los hospitales? Porque creemos que tienen una coyuntura, y es que hay dos diputados que se convierten en juez y parte, dos diputados que son anestesiólogos, y se convierten en juez y parte, ¿verdad? Ellos mismos están dando una ley que los va a beneficiar y los va a regular, supuestamente, pero no los regula ellos, porque no los regula. Lo único que les regula a ellos es que sean miembros de una asociación que ellos tienen, incluso a nivel latinoamericano, pero sí a nosotros, si es que nos manda prácticamente a desaparecer, aunque ellos digan que no, porque si los entrevistan, ellos van a decir que no es cierto, pero sí, incluso la ley lleva años para cerrar la escuela, y dice técnicos anestesistas en transición. Desde eso habría que interpretarlo. Las cirugías programadas se suspendieron, solamente se van a estar atendiendo emergencias en el transcurso de estas asambleas informativas que mantienen los técnicos anestesistas a nivel nacional. Con este reporte, regreso a los estudios de Canal 23. Les informó Mario Cano.